¿Sabías que si eres gótico, punky o alternativo en general no puedes ser votante de Trump? Bueno, más bien al revés. ¿Sabías que si has votado a Trump y eres gótico o punky o lo que sea, en realidad eres fake y no puedes ser gótico ni punky ni nada y eres un poser de mierda? Bueno, pues esta es la nueva gilipollez que se le ha ocurrido a dos que dicen ser alternativos, pero yo lo que veo es que son hippies, ¿vale? O sea, yo directamente aquí veo un hippie, a mí no me engañan, yo los conozco bien, esta gente en realidad son hippies y no os podéis adueñar de todo. O sea, hippies, por favor, tenéis para vosotros todas las universidades, sobre todo las universidades de Bellas Artes, tenéis ahora mismo los medios de comunicación, tenéis ahora mismo absolutamente todos vuestros, ya vale, ¿no? Ya está bien, digo, no sé, se me ocurre, se me ocurre ya que ya, por favor, podríais ir pensando en dejar más espacio al resto de las personas o también la idea loca de no etiquetar a todo el mundo, también, porque ¿de qué coño te importa la música que yo escucho? ¿Eres tonto o qué te pasa? O sea, es que, vamos a ver, de entrada, vamos a simplemente a, por lo menos las ideas preconcebidas que tenemos, por lo menos del punk, del gótico, yo sé un poquito más porque yo, pues, tuve una fase, ya lo sabéis todos, que yo cuando era jovencita, cuando lo tenía entre 15, 15 no, entre 16, 16, 17, hasta los 25, más o menos, pues, tuve una etapa dark, ¿vale? Una etapa bastante dark y me gustaba mucho todo ese mundillo, entonces yo, más o menos, pues, sé del rollo. Lo que sí que tengo que decir es que el punk, el punk, básicamente es un movimiento anarquista, ¿vale? Que, en principio, la anarquía, pues, es estar en contra del Estado, ¿vale? En principio, la anarquía, pues, es estar en contra del orden establecido, sea cual sea ese orden, ¿vale? Sea cual sea ese orden, sea todo lo que sea. O sea, si eres punky, pues, básicamente, tú estás en contra de todas aquellas personas que se han arrogado la capacidad de gobernar a los demás, porque ¿quién cojones se creen que son para gobernarte la vida? O sea, eso es ser punky, ¿vale? Eso es seguir la filosofía punk, pues, básicamente, el anarquismo, ¿vale? Que sí, que yo entiendo que se puede ser anarquista y, pues, tirar hacia el anarcocomunismo. También puedes ser anarquista y ser anarquista de derechas y ser anarcocapitalista, ¿vale? O sea, creo que dentro del anarquismo, mientras que no te esté gobernando nadie, pues, que da un poco bastante igual. Aunque la verdad es que, sinceramente, no entiendo por qué la anarquía se iría hacia la izquierda cuando la izquierda es unirse en colectivos para que, pues, básicamente, para que gobiernen o para que dominen determinadas cuestiones por ti. Entonces, no entiendo, la verdad es que no entiendo por qué un anarquista se acaba yendo hacia la izquierda. O sea, sinceramente, no lo entiendo. El anarcocomunismo no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Entonces, sí que entiendo, por ejemplo, la anarquía a nivel rollo... ¿Cómo se llamaba este señor que me gusta tanto a mí? Que era, bueno, rollo agorista. El rollo de los agoristas, ¿vale? Los agoristas son, pues, anarcocapitalistas extremos, ¿vale? O sea, ese rollo de Eduard Conquín III, se llamaba. El escritor que hizo el manifiesto anarco... Perdón, el manifiesto agorista, ¿vale? El que escribió el manual del agorista. Básicamente es vivir, pues, vivir a espaldas del Estado. O sea, que toda la actividad que tú desarrolles en tu día a día sea a espaldas del Estado. Fuera del Estado, fuera de... O sea, fuera del... ¿Cómo decirlo? O sea, es llevar el anarcocapitalismo hasta el extremo más extremo, ¿vale? O sea, prácticamente es vivir en una comuna, truequeando cosas y cultivándote tu propia comida y haciendo tus propias casas y no teniendo nada, absolutamente nada que ver con el Estado. Entiendo que el anarquismo pueda derivar en eso. De hecho, creo que es lo lógico que derive en eso. Sin embargo, lo que no entiendo es que el anarquismo pueda llegar a derivar en reunirse en una comuna y que se tomen decisiones en asamblea. ¿Quién es toda esa gente para decidir sobre tu vida? Si eres anarquista, ¿sabes? Si eres anarquista, ¿qué cojones hacéis vosotros levantando la mano para en asamblea decidir sobre mi vida? ¿Sabes? O sea, quiero decir, es contradictorio, ¿no? Bueno, pues los progres no lo entienden, ¿vale? Los progres no lo entienden. Tampoco se los vamos a explicar porque ya sabéis que son más tontos que... Yo qué sé. O sea, son muy tontos. Entonces, no se lo vamos a explicar nosotros. Ellos sabrán. Ahora, vamos con el vídeo de estos chicos que yo, sinceramente, yo los veo. Y lo primero que veo aquí es a dos hippies. O sea, a mí no me podéis engañar porque os conozco bien, ¿vale? Estos son vídeos que huelen, chicos. Son vídeos que tienen olor. No me podéis engañar, lo más mínimo, porque... Pues porque yo los conozco. O sea, yo sé de qué pie cogeáis. O sea, sois los mismos hippies de siempre diciendo quién puede escuchar qué música, quién puede ponerse qué música y quién no, ¿vale? Y con respecto al gótico o a la estética god, ¿vale? Eso tiene que ver con la música, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con el cine, tiene que ver con el arte y tiene que ver con la estética. No, tiene que ver con la polca, ¿vale? O sea, la política queda fuera del gótico. Los góticos solo les importa los... Pues lo que he dicho, el arte. A los góticos solo les importa el arte y la estética. Ya está. No les metas más cosas, porque puedes ser gótico tranquilamente y ser de ultra mega derecha, si quieres. Porque no hay nada dentro del gótico que te prohíba tener una ideología política, la X, la que sea. Digamos que la filosofía gótica tiene que ver con el arte. Es una cosa, una cuestión de expresarse artísticamente con todo lo que viene a ser la oscuridad, con todo lo que viene a ser lo tétrico y pues todo lo así, las cositas así, pues eso, gótica, chicos. Ser gótico, ¿qué es ser gótico? Pues ser una persona que está muerta por dentro. Eso es así. No pasa nada, todos les queremos. Yo no tengo ningún problema con los góticos. Yo fui una, yo fui una. No pasa nada, es bonito. Eso es bonito, es una fase bonita. Bueno, vamos allá, vamos allá con el vídeo. Lo tengo en inglés, pero lo tengo en español también. Así que vamos a escucharlo primero en inglés un momentito para que veáis qué real. No puedes ser gótico y conservador. Y si quiero conservarlo gótico, por ejemplo, y si quiero seguir conservando las tradiciones góticas, no puedo. No puedo ser conservadora de lo gótico, por ejemplo. Es que claro, como para vosotros, conservar algo está muy mal, ¿sabes? Conservar algo es muy malo porque se ve que vosotros no tenéis neveras en la casa y no conserváis la comida, ¿sabes? O sea, conservar está muy mal. Hay que progresar todo el rato, aunque sea directos al precipicio. Lo que hay que hacer es progresar en la vida, aunque sea que nos vayamos a morir todos dentro de... Da igual, pero es progresar y progresar es bueno. Conservar, malo. Progresar, bueno, ¿vale? Es un poquito lo que te están intentando decir. Entonces, bueno, aquí está en inglés. Vamos a verlo en español con la IA que tengo ahora de doblaje aquí en el ordenador. Es una pasada. Vamos a escuchar. No puede ser gótico o punk y a la vez ser conservador tradicional. Por supuesto, puede ser... Que la tía hace así todo el rato, ¿vale? Tiene como el tic que tiene Twig. O sea, no, perdón, Twig no, Craig. El tic... El tic que tiene Craig en Soapar. ¿Sabéis? El Craig en Soapar es el novio de Twig. Pues es el que hace así todo el rato, ¿sabes? Pues ese es el tic que tiene. Tiene que ser algo que se derive de algún tipo de Tuareg, algún tipo... Tuareg sería Tuaret, Tuaret, síndrome de Tuaret o alguna cosa así, ¿vale? Bien. Ser gótico o punk y a la vez ser conservador tradicional. Por supuesto, puedes ser alternativo y conservador, pero entonces eres solo alternativo dentro de tus propias filas. Ah. Solo estás cosplaying. Ah, solo estás cospleeando. Solo estás cospleeando, muy bien. Ser gótico y ser punk no se reduce solo a la ropa que usas. Es acerca de tus creencias. Ser gótico sí se reduce, o sea, sí se reduce. A ver, es mucho más amplio, es mucho más profundo, obviamente, pero en el fondo... O sea, quiero decir, cuando yo digo que ser gótico sí se reduce a la ropa y a la música, ¿vale? Me refiero a que la ropa, la música, el arte, la literatura, sobre todo, y el cine, ¿vale? Es algo tan vasto, gigantesco, que no estoy hablando de nada superficial, para nada. Estoy hablando de conocimiento tan infinito como cualquier otra subcultura, ¿vale? Es un conocimiento tan vasto, tan interesante, tan precioso como cualquier otra subcultura. O sea, porque yo diga, o porque digamos que se reduce a la ropa y a la música, no significa que lo esté menospreciando, ¿vale? O sea, entonces, sí, ser gótico, por lo menos como yo lo entiendo y como lo he entendido toda mi generación, cuando era una tribu urbana, ¿vale? Cuando era una tribu urbana que no estaba ideologizada como lo está todo hoy en día. Ser gótico era, se reducía a la ropa y a la música y al cine, al arte y a la literatura sobre todo. Entonces, eso es bueno. O sea, reducirte a esas cosas, enfocarte en esas cosas, es bueno, te llena el alma, es bonito, es algo agradable, es algo con lo que puedes hablar con los demás, es algo que puedes compartir con nosotros, es algo que puedes seguir investigando, que una cosa te lleva a la otra. Es algo apasionante que sea por el arte, la literatura, la música, el cine y la ropa y la estética. Es apasionante, apasionante. Entonces, no es superficial cuando decimos eso. Dentro del gótico no necesitas la política para absolutamente nada, no importa, la política no importa en el gótico, es que no importa la política, es que la política, de hecho, tú estás metido en una cultura en la que, cuando estás metido en el gótico, y en la subcultura gótica, estás metido en un tema que la política es incluso, hablar de política es incluso anacrónico con lo que tú hablas y con las cosas que te interesa. Está fuera de lugar, o sea, es algo que está fuera de lugar, es que, ¿por qué tengo que hablar de cosas del mundo mundano y decadente? Voy a hablar de la decadencia glorificada e idealizada que tengo yo, que es la muerte y la adhesión. Y eso es más bonito y es más romántico, que es lo más guay del gótico, que es algo, o sea, del estilo gótico, lo más guay, es que es muy romántico, es muy emocional. Entonces, es bien, es bien, eso le hace bien a tu corazón. Interesarte por esas cosas te enriquece, ¿vale? Puede ser, esto yo no estoy hablando de solamente la cultura gótica, cualquiera, ¿vale? Cualquier tribu urbana, cualquier subcultura enriquece el alma. Hay otras, hay algunas que son mejores que otras, pero concretamente el gótico, pues, es una cultura que es muy enriquecedora, sinceramente. Tiene muchísimas cosas y no te cansas, o sea, son cosas que no te cansas de averiguar, que no te cansas de aprender, que no te cansas de leer. Es que tienes lecturas infinitas, tienes lecturas infinitas porque lo oscuro, lo misterioso, lo decadente, lo que se acerca a la muerte, es algo que ha sido atractivo para el ser humano desde siempre, desde todos, todas las épocas tienen su gótico, todas. O sea, todas las épocas de la historia del arte tienen sus corrientes que se enfocan en glorificar la muerte y en glorificar lo oscuro y en glorificar lo misterioso. Y eso es bien, y eso lo puedes saber desde hace muchísimas, o sea, tienes un montón de cosas que leer. Si te gusta la subcultura gótica, si te gusta de verdad, quiero y más películas, cine, o sea, de cine tienes para aburrir, de cine tienes para aburrirte, de libros para aburrirte, de ropa, hay cada tienda, hay cada tienda, hay cada cosa preciosa para la gente gótica, peinados, maquillaje, ropa, hay un montón de estilos de gótico además, es que hay un estilo de gótico que se llama Cyber God, que ese es, ese es el, ese es el mejor de todos, que es cuando lo mezclas lo gótico con el cyberpunk, eso ya es, eso ya es para volverse loco, eso es para volverse locos, eso es magia pura. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo necesito tener una opinión política, yo necesito tener una posición política para amar el gótico, eres gilipollas y ya está, es que eso es lo que te pasa, que eres gilipollas y punto, y no hay más. La verdad es que tiene voz de chat, mira, escucha. Tiene voz de chat, las cosas como son, eso no se lo vamos aquí, al César lo que es del César, ya pas chicos. Y la persona que eres en tu corazón y tu mente. Se equivocó del lado del corazón. Tu mente y corazón están cegados y obstruidos por el sionismo, nacionalismo o el... Pero, 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 vamos a ver, sois jipis y también sois nazis, pero madre mía esta gente, madre mía esta gente. Os vuelvo a repetir, la palabra sionismo solo se la ha escuchado a los progres de hoy en día y a los nazis. Nadie más usa esa palabra, ¿eh? Nadie más usa esa palabra, es muy heavy. Solo los nazis de la Alemania nazi usaban la palabra sionismo y los progres de hoy en día. Ya está, ya está. Porque los que están en contra de los, bueno, lo puedo decir, los que están en contra de los judíos lo dicen abiertamente y dicen la palabra judío, abiertamente, ¿vale? O sea, los que quieren camuflar como quedar así de, no quiero que me digan nazi, usa la palabra sionismo, ¿vale? O sea, ese es el rollo, ese es el rollo. Conservadurismo, entonces, realmente, estás ciego. Y algunos que se llaman a sí mismos góticos conservadores o punks conservadores, ¿qué demonios es eso que pretenden? Dirán, bueno, escucho la música, ¿no? Porque así es como tenemos a la gente escuchando la ira contra la máquina. Bueno, Race Against the Machine, ¿vale? Race Against the Machine, a ver, chicos, os comento, os comento. Yo tengo todos los discos de Race Against the Machine originales. Os comento, yo escuchaba música de comunistas, sí, ¿es real? Es real, es así, es real. Me encanta Race Against the Machine. Lo siento, yo lo siento, pero es que a mí me encanta, yo me pongo un disco... Yo sé que las cosas que están diciendo son cosas súper comunistas, me da igual, me da igual. Me encanta Race Against the Machine, no puedo evitarlo, chicos, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? O sea, es que además es que me sé todas las canciones, es que me sé las letras de todas las canciones. Si es que tengo todos los discos, de verdad os lo digo. Fui a verlos en concierto a Race Against the Machine, que a mí me encanta Race Against the Machine. ¿Qué, qué, y qué hago? Si me gusta la música, ¿qué hago? ¿La dejo escuchar? Es que... Y el sistema de un abajo y luego votando por Trump. Y System of a Down. System of a Down, tuve mi época de System of a Down. La época de Race Against the Machine nunca se pasó, porque siempre los he seguido escuchando. La de System of a Down sí que se pasó. Y si estás sentado ahí vestido de negro escuchando tu Bauhaus, ve y espera. Pero voté por Trump y soy gótico. No, felicitaciones por ser el... Otra vez. Vale, otra vez lo hizo, porque tiene el tic que tiene Krek en Show Park, ¿vale? Último verdadero poser. Ah, eres un poser. Con tan abarrotados como se han vuelto las escenas, con la generalización de... Siento fenomenal, me siento fenomenal de que un niñato me diga lo que me tiene que gustar, lo que no me tiene que gustar. De que un niñato me diga lo que puedo ser o lo que me puedo considerar. Ya ves tú, lo que me importa. Bueno, en realidad sí que me importa, porque para eso estamos aquí, para reírnos de vosotros. O sea, no, por otra cosa. Bueno, por aquí la gente me empezó a dejar comentarios, porque esto lo publiqué en Twitter. Bueno, dice Alej... Seguidme en Twitter todos, chicos. Dice Alejandro Jiménez, la canción de Reys and the Machine que hizo para Matrix es buenísima. Wake up. Es que esa canción es... Esa canción es God. Además, es que es la última canción de la película cuando Neo se va volando. Es que, a ver, a ver. ¿Cómo no te va a gustar Reys and the Machine? ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? ¿Cómo no te va a gustar Reys and the Machine? En fin. Bueno, dice nada más anti-punk, dice Sammy. Dice nada más anti-punk que decirle a tus fans por quién votar. Exactamente. Dice como el ridículo de Billy Joe Armstrong de Green Day. Que le dice Green Day, Billy Joe Armstrong invita a sus fans a votar a Kamala Harris. Trump se tiene que ir. Muchas gracias, Billy Joe. Muchísimas gracias por hacer el ridículo. Bueno, dice Standard K. Yo escuchaba System y Rage antes de saber que decían las letras. Solo porque me gusta la música. Ya se ha cortado. Ay, estoy mute. Este... Vale. Chicos, seguramente se ha cortado un momento, pero tengo que seguir grabando. Tengo que seguir grabando, ¿vale? Yo escuchaba System y Rage antes de saber que decían las letras. Solo porque me gustaba la música. Ahora sé lo que dicen y los escucho igual, pero no significa que comparta la ideología. Obviamente. Dice, por cierto, esa chica parece víctima de Ted Bundy. No sé por qué. La chica parecía un poco víctima de Ted Bundy. A ver, chicos. Literalmente me están diciendo que el movimiento de personas rebeldes e incomprendidas por la sociedad que hacen música contra las reglas y los estándares sociales es políticamente correcto para encajar con todo. Que lo mega ultra hiper giga lloren. Abrazo. Bueno, son un meme. Este es el meme. Es que son así. Tú no encajas a... Vale, pues me voy a hacer mi propio lugar. ¿Por qué nos estás excluyendo? O no. Vosotros no encajáis aquí. Son este meme. Son este meme constante. Es así. Dice este. La imagen del punk es literalmente el tipo que se agarra a trompadas con la policía porque perdió su equipo de fútbol. Que no me vengan con mamadas. Correcto. Dice Mr. No se ofendan, pero ellos son antisistema. Son sus... Pero ellos no son antisistema. Son sus perras. Y lo están defendiendo. Esto no es punk. Creo que ni siquiera saben lo que son ellos. Digo, para decir tremenda estupidez. Sin saber qué es. Ahí ya miro un fallo entre la lógica de estos dos. O entre ellos, en pocas palabras. Sid Vicious los mearía. Este me encantó. Sid Vicious los mearía. Dice, ¿cómo huele el vídeo, colega? Ya. Es que el vídeo huele... El vídeo huele un poco mal. Bueno, esto dijo John Lyndon de Sex Pistols. De Sex Pistols, ¿vale? Hace poco, ¿vale? Dijo. Nunca pensé que diría... Que vería el día en el que la derecha... El ala derecha... Llegarían a ser los guays. Los chicos guays. Los chicos de... Dándoles un dedo... El dedo de medio al establishment. Y el ala izquierda convirtiéndose en... Sniveling... No sé qué es. Self. Sniveling self. No sé qué es. Pero de... Supongo que de aduladora de sí misma o algo así. Tuati. Tampoco sé lo que es. Que... Ah, sí. Y que iban a estar siempre avergonzando a todos. Diciendo, es que tú eres... Eres un machista. Eres un misógino. Bueno, pues ahora la izquierda es así. Esto lo dijo John Lyndon de Sex Pistols, ¿vale? O sea, para estos chicos. Bueno, chistoso cómo cambiaron el chip de los punkeros. Antes eran antisistema y hoy se avasallan ante el establishment wokista. Qué patéticos. Los punks anarquistas de verdad vomitando al ver este ser. Los Ramones Pet Sematari. Dice, pero la muchacha de al lado es literalmente la definición de... Estoy aquí para absolutamente nada, dar pena y parecer deficiente mental. Exacto. Bueno, y aquí yo no sé, pero los Ramones diciéndole a los comunistas el dedito hacia abajo. Creo, creo que es una pequeña señal, ¿vale? Es una pequeña señal de que a lo mejor, pues, están equivocados, ¿vale? No puedes ser punk si no le haces esto al estado establishment. Y aquí estaban. Votos para los comunistas o el partido de los trabajadores socialistas de los pueblos gobierno del pueblo. Y los Ramones haciéndoles así. Sois gilipollas, ¿vale? No queremos comunistas, básicamente. Y creo que tenía por aquí algún meme más. A ver, ¿está? No puede ser gotico. No tengo el meme. Había un meme muy bueno que era fuera comunistas del punk, ¿vale? O sea, que era un meme de una tía pegándole una patada a un comunista. Una tía punky pegándole una patada a un comunista. Diciendo, fuera comunistas del punk. Bueno, sin más. Nos han prohibido ser punkys chicos y góticos también. Pues nada, pues tendremos que escuchar sevillanas. Digo yo, es lo único. Lo único que nos han dejado es escuchar a Luis Miguel. Eso es lo único que podemos escuchar, chicos. Así que, pues a ver qué hacemos. En fin, le damos al out.